Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, un nuevo capítulo. En el capítulo anterior estuve intentando hacer una misión que tenía que brutalizar a alguien y realmente no sabía cómo se hacía. Ahora ya sí sé. Voy a ir a por la misma misión ahora. Lo que pasa es que es difícil de hacer, porque hay mucha gente. Bueno, brutalizar consiste en agacharse y ejecutar, lo que hago muchas veces. Cuando pillo a la gente en sigilo que voy por ahí. Eso es brutalizar. Vamos a matar a... A ese. Hay un caracoc por ahí. Vea, esto que estoy haciendo ahora... Bueno, este me va a ver. Brutalizar sería esto. Eso es brutalizar. Vamos a ver si veo alguna misión por ahí. La de brutalizar creo que era esta de aquí de la espada, así que para la derecha. Me ha visto, sí. Ese también me ha visto, pero por poco tiempo. Pues vamos a ver si sale la misión. Es esta de aquí. Hay mucha gente, eh. No es fácil. Demostración de poder. Recargamos puntería élfica, vida, todo. Vale. A ver si pillo a ese que está más lejos. Voy a quitarme a estos. No sé a que me vean. Ese de allí creo que no hay peligro. Vale. Tengo que matar a este... ...en sigilo. Claro, ¿cómo le mato a un sigilo? Podría esconderme detrás de allí... ...si no me ven... ...y acercarme. Creo que es la única forma. Sería bueno quitarse a estos, por si acaso. Creo que no hay nadie más por ahí abajo, ¿no? Vale. Es jodida la misión, eh. No es tan fácil como parece. Su puta madre. Ahí hay uno que... ¿Dónde está? Podría abrir al carago... ...pero... ...¿Con quién preferirías cuidar el duelo? Vale. Cuidado que esos están un poco pendientes. Ahora. ¡No! ¡Qué cagada, tío! Misión fracasada. No entiendo qué ha pasado ahí, eh. No entiendo lo que ha pasado ahí. Hostia, me ha dado a mí también, ¿no? Vamos a por la misión de nuevo. La hostia no iba para este tampoco. A ver, dejadme, que quiero ir a por la misión, tío. Todo eso creo que era escoria humana. Ahí arriba es. Pues iba a hacerle la ejecución, pero no sé qué ha pasado. Que se ha ido a por otro. Y ha saltado encima del otro. Lo tenía hecho ya, eh. Vamos a volver a intentarlo. Voy a ir quitándome a todos, eh. Estos, mira. Y de paso voy pillando por aquí flechillas. Cuidado que ese está muy al loro, eh. Esto sería brutalizar. Matarle así. Y ya está. Por ahí atrás... ¿Quién coño lo ha visto? Cuidado porque aquí antes me han detectado, eh. Por aquí atrás... Sí, hay gente, ¿no? Allí tenemos uno. Y este me ha visto, yo creo. Si no los ven... Tengo algo aquí abajo. No. Hay algo que me marca aquí, eh. ¿Será más arriba? No creo. A ver si va a haber alguno por aquí. Claro, este de aquí arriba. No lo he visto. Vale, hay que bajar. A ver si sale ahora. Que no me vean. Creo que tengo gente por atrás. Espérate porque hay gente por aquí, eh. A ver si se va a mosquear. No me quedan flechas, eh. No. Es que esta no sé si es una buena posición, eh. Podría atraerle. No sé si atraerle... Voy a ir a por él así, directamente. No, tío. Otra vez. Es una mala posición, eh. Es una mala posición. Me quito a ese. Vale, no tengo flechas. No han oído nada. A ver cómo hago esto, eh. Si no me das, no vas a poder. Hay que ver la mejor posición. No sé si con este... Hay alguien más por ahí, eh. Que le pueda ver. Coño, hay uno aquí. No lo había visto. Y aquí arriba tenemos otro. A ver si puedo matarle desde aquí. ¿Alguien? Muere, cabrón. Vale. Podría atraerle. Claro, podría atraerle, pero ¿hacia dónde? Si me cargo alguno de estos con un flechazo, ¿qué pasaría? Hombre, lo verían. Ahí tenemos dos. Pueden ver a ese de ahí abajo, eh. Debería cargármelos. No hay ningún arquero más por ahí. Bueno, yo creo que no le ven. Lo que pasa es que pillarle por el otro lado, a lo mejor es mejor idea. O ir atrayendo a los otros. Ir atrayendo a los otros y luego... Vale, por aquí se abandona el área. No sé cómo hacer esto, eh. Aquí hay uno y el otro, ¿dónde estaba? Aquí abajo. ¿A quién intentando colarse? Cuidado que va a ver al otro, eh. Esta gente parece que no me ha visto. Esto es complicado, eh. Bueno, podría abrir al carago y que haga un poco de jaleo, ¿no? Eso no saltaría la alarma, que yo sepa. Si le abro, que se vaya para allá a matar y le pillo en sigilo. Vamos a probar así. Lo que pasa es que no tengo flechas. Hay flechas... Hacia... Hacia allá delante. ¿Cómo coño llego hasta allí? Vale. Vamos a probar. Estad alerta, por si veis a esa maldita. Importante que no me vean. Que no haya ningún arc... Allí hay uno. No tengo puntería. Hay que arriesgarse. Vale. Vale, desde aquí creo que no me ve. Tenemos ahí barbacoa. Que no sé si es buena idea hacer una barbacoa, la verdad. Coño, que no le he matado. Vale, tenemos... Por la izquierda. Flechillas. No, no. Vale, creo que está debajo de esta cabaña, las flechas. Espérate. ¿Quieres bajar, tío? No subas. Qué manía con agarrarse a todo, tío. Yo he matado un montón de caragos y sigo aquí con vosotros, bro. Vale. Ocho flechillas. Creo que por aquí he visto algo, eh. Allí abajo. Sí, ahí hay uno. No. Vamos a ganar la altura. Vamos a ganar la altura. ¿Y ese? Ese no estaba muerto. No sé de dónde... Hostia, que se ha caído ahí abajo. Podría, en vez de abrir al caragos, disparar a eso. Y luego ya pillarle. No sé muy bien cómo voy a hacer esto. Sí, tu imaginación. Hay tres muertos allí, ¿no? Hay un cuerpo allí. Me quedo con la flecha. Creo que voy a abrir a este, ¿eh? Este es el vato drogado, ¿eh? Por el caudillo. Todos a la vez. ¡Eh! Voy a alejarme. Era este, ¿no? Es el otro. ¿El Karagok ha muerto? Tengo que irme, ¿eh? Me he quitado unos cuantos. Que el Karagok no muera, ¿eh? Porque si no... Me queda una flecha. Debería quitarme alguno más, ¿no? A ver si le puedo ir dejando solo. Esto es brutalizar, ¿no? ¿Por qué no? Eh... Le he matado con brutalizar, pero bueno. Hijo de puta, ¿por qué me pegas? Ni te mato. Que te mate el Karagok. Buen provecho, Karagok. También podría librar a este... Y que la fiesta fuera mayor. Yo creo que la clave está en eso, en el Karagok. Voy a ir a lo rápido, ¿eh? Espérate. Espérate, había uno por arriba. Arriba de ese de allí, ¿no? Pero a ese no llego. Aquí arriba creo que había alguien. ¿Quieres subir? Vale. Estos de aquí atrás, voy a pasar de ellos. Vamos a abrir el Karagok. Cuidado. Seguirá aquí, ¿no? Ya no sigue. Qué putada. Pues... Abejas, ¿no? No me han visto. No me han visto. Podría ir matándolos... Podría ir matándolos a flechazos e ir pillando flechas. Lo que pasa es que no sé si voy a tener para todos. Creo que sí, ¿eh? Tendría para todos. Lo que pasa es que si meto un flechazo van a ir a llamar la alarma. Podría hacer otra barbacoa, pero... Hombre, la barbacoa sería mejor, la verdad. Voy a ir matándolos a flechazos, a ver si... Me he cargado a uno... No me han visto, ¿no? Me han visto. Bueno, a ver si se les quita la señal. Bueno, se mosquean, pero... Se les quita la marca. Vale, ahora está como más apartado del resto, ¿no? ¿Dónde está? Vuelve al centro. Me queda una flecha. Son bastantes aún, ¿eh? Lo han matado. Lo han matado. Voy a quitarme a este también. Me han detectado, ¿vale? Mientras que no llamen la alarma... Vamos a ir a por flechillas. Debo de haber asustado al Tartu. Si le puedo dejar solo, será más fácil pillarle. Tenemos muchas jaulas. ¿Cuántos esclavos se podría comer un cara por si lo dejáramos varios? No sé, pero tú mueres. Necesito recuperar flechillas. Mal salto, ¿eh? Si yo pudiera montar graus, que hay una habilidad para eso... Estaría muy bien. Lo siento, pero estás en mi camino y necesito flechas. Los esclavos de la otonada tienen el llanto fácil. Supongo que no irán respawneando más, ¿no? Y hay muchos humanos. Es imposible aburrirse. Exacto. Es el mejor lugar al que ir. Si quieres torturar los pieles rosas. Vale, ahí están las flechas. Las veo. Lo que no sé es si hay alguien aquí. No, no hay nadie, vale. Cinco flechillas. Puedo ir matándolos desde aquí. ¿Es este el que tengo que matar? Hostia, pues podría ir por detrás directamente, ¿eh? Podría pillarle ya. Pero seguro que es ese, ¿eh? Vale, voy a ir matando a algunos más. Ni se han enterado. Ni se han enterado. Si no saben dónde estoy, mejor. ¿Alguno ha visto al jefe? Andará a buscarlo. Lo que no sé yo si es buena idea... Matarle cuando estén todos muertos. Se supone que deberían ver su muerte, ¿no? O algo. ¿Cuántas flechas me quedan? Me queda una. Bueno, ahora iré a por más flechas, ¿eh? Está con la mosca detrás de la oreja. Son poquitos ya, la verdad. ¿Alguien ha visto ese fantasma que va tras nosotros? No, nada. Aquí arriba hay flechas. Ah, bueno, arriba... Sí, tiene que ser arriba, ¿no? Porque es un poco más pa'lante. ¿Quieres subir? No sube. ¿Abandonando o no? Es aquí abajo. Baja, coño. Vamos a quitarnos a este primero. Y nos quitamos al último. Se ha quedado solo. Allí hay otro más. Creo que no le he matado, ¿eh? Eso sí. Vale, no tengo flechas. Se ha quedado solo, ¿eh? Está muerto. Y pronto te tocará a ti. Es que no quiero que me detecte, macho. Coño, que hay gente ahí. Nunca he estado más preparado para enfrentarme a la aparición. Se lo diré en cuanto lo vea. Justo antes de conocerlo, entonces. A ver si cuenta. No. No lo entiendo. ¿Brutalizar es eso? Bueno, que te den. Después. No te escaparás. No te escaparás. Vamos a intentarlo. A ver si sale ahora. Me va a llevar todo el capítulo esto, ya verás Ahí está mi mierda misión Aceptamos Lo pone aquí Lo pone aquí en mejoras Que era de montaraz Brutalizar Una terrorífica muerte sigilosa Mantén pulsado C Más el botón izquierdo del ratón No, 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 no Espérate, creo que sé por qué lo estoy haciendo mal Tengo que probar una cosa Lo voy a probar, es que con este Sí, lo voy a probar con ese, pero Tengo que llegar hasta él desde otro lado Creo es que le estoy dando al botón incorrecto Estaba pensando en pedirle al herrero Que me haga pugas grandes Para ponérmelas en la cabeza Y en la espalda Por si el montaraz me salta encima Es botón C y Oye, ¿por qué no funciona? No me funciona, no sé por qué Vale, esto es brutalizar Eso es brutalizar Lo otro es ejecución O sea, no tengo que dejarlo pulsado Tengo que ir dándole o algo Estaría bien volver a probarlo Voy a quitarme a este Que tiene una buena visión Vale Lo va a ver, ¿no? A ver si puedo brutalizar a este Por lo menos para practicar un poco como es Vale Tengo que beber menos La cabeza me está jugando malas pasadas Hay uno allí Y otro aquí No, vas a morir tú Me han detectado, ¿eh? Pues creo que probaré a dejarle solo otra vez Y una vez esté solo ya Sé cómo hacerlo Basta de perder el tiempo El asesino ya estará El asesino ya habrá desaparecido Sí, ha desaparecido Hace mucho tampoco, ¿eh? No quedan flechas No quedan flechas Está aquí abajo Ahora sí, ¿no? Ahí está, coño Misión cumplida Joder, era facilísimo, tío Y me ha costado el juego Mira, mira Con esto huyen todos Que os den, cabrones Lo que me ha costado la puta misión A este le voy a quemar No, no se quema Punto de habilidad conseguido Muere Vale, vamos a por la otra misión Que es por aquí El Tarko Ahí A por él El Tarko Supongo que me dará tiempo A hacerla, ¿eh? Pues nada Al final la tontería Esa que le estaba dando Mala al botón Resistencia Estos hombres se negaron A cumplir una orden De sus Amos Uruk Sálvalos antes de que los ejecuten Me parece bien Hay que ver el punto de habilidad Si lo podemos gastar Intro Tengo dos puntos Podría poner Una amenaza de muerte Esto la verdad es que luego ni lo uso Y esto no me deja, ¿no? Misiones principales necesito Vamos a poner esto de amenaza de muerte Y esto Porque es lo único que te deja Mejor aturdir con el B Y esto Vale, esto es cuando interrogas a capitanes, ¿no? Bueno, tampoco es Aquí podríamos poner algo más Esto cuánto pide 800 Y de la daga Una runa de daga Estos son 870 Creo que voy a ahorrar Prefiero ahorrar, ¿eh? Porque las dagas es que ni las uso Estaba demasiado lejos del combate Ah, vale, coño Que ya empezó la misión ¿Qué tengo que hacer? Es cada tres esclavos Y matarlos desde arriba Vale O sea, no cuenta Ese está muy lejos Para golpe desde arriba De hecho Bueno, podría ser Preocupante, ¿eh? Mejor me lo quito del medio Y ese también Bueno, a esto sí que A ese sí que podría Matarle desde arriba ¿Qué ha sido eso? En serio ¿Quién coño me ha visto? A mí me han ordenado Conseguir madera A juzgar por el agujero Que hemos excavado La trampa que está Bueno, esta misión Creo que va a ser fácil Y ya Porque hay que rescatarlos Y ya está Voy a ver si puedo Cargarme a este Desde aquí Vale Llevo uno desde arriba Esto no sube Desde ahí, ¿no? Vale A uno de esos También podría Matarle desde arriba Sí, creo que la opcional Va a ser fácil, ¿eh? Mira, se ha ido uno Perfecto Y con este, tres, ¿no? Sí No enciendas nada Tú mueres Cabrón Eres libre Bueno, el opcional Está hecho Eso sí Ahora Depende de ti, ¿eh? Yo que tú No correría por aquí Mira, por aquí tenemos flechillas Creo que las voy a coger Porque voy un poco escaso ¿Quieres subir, tío? No me gusta nada Cuando se queda así bloqueado Espero que el campamento De las fauces No se nos una Supondría más competencia Sería más difícil ¿Qué está? ¿Aquí abajo? Espérate Primero debería quitarme a estos Vamos a probar esto de la vez Joder, que de gente ha venido En un momento Van a llamar la alarma Qué raro que no haya ningún capitán aquí Hijo de puta Que me estoy cubriendo Tengo pa' curarme, ¿no? Vamos a quitarnos unos cuantos Uno Dos Tres Y cuatro Con este cinco ¿Dónde hay para curarse, tío? Por aquí La de Dios Que hay aquí Aquí abajo hay para curarse Vamos a ir a saco, ¿eh? Colarse, dice Ese muere Hay alguno ahí Que ataca a distancia, ¿eh? Puede ser un problema Este, por ejemplo Tengo que quitarme a estos Pues sí, lo soy Hijo de puta Casi me da Bueno, yo me estoy poniendo aquí a matar gente Y paso de los escados Un poquito Cuidado con ese Hijo de puta Quietos los cojones Son muchos, ¿eh? Pero van cayendo todos Creo que si uso lo de brutalizar Huyen del combate Podría venir bien Mira, eso se han huido Vale Zona medio despejada A este puedo liberarle bien Y tengo flechillas ahí al lado Necesitamos ayuda Que ya lo sé, estoy en ello Eres libre Esos prisioneros de ahí Están cerca de morir Falta uno No voy a pillar flechas de momento Hola Hijo de puta Que hostia me ha dado, ¿eh? Vienen más Vamos a por el esclavo Esto no puedo abrirlo con un espadazo, ¿no? Tengo ahí para curarme atrás Pues parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio Menos mal que estás aquí Ayúdame No sé si es buena idea liberarte aquí, ¿eh? Bueno, misión cumplida Que orden No podía escapar a otra letrina Para esas odiosas criaturas Gracias Yo me los llevo Ahí tenemos misión de caudillo, creo Vamos a ir dejando por aquí el capítulo No he querido Matar a esos primero Por eso, precisamente Porque se me hacía esto ya muy largo Pero bueno, hemos aprendido a brutalizar Aunque dudo que lo vaya a usar mucho, ¿eh? Así que nada Dejo aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo ¡Escolta!